Música Muy bien, nosotros hemos andado caminando sin ningún problema, la seguridad ha estado muy bien, está casi que en todas partes la policía y nos sentimos muy tranquilos, muy a gusto de andar por todos lados con la seguridad de que no nos va a pasar nada. La seguridad bastante buena, la verdad es que el trabajo que están haciendo la policía de acá, muy buen trabajo, nos sacan del hotel siempre escoltados por un policía, la verdad es que nos sentimos bastante seguros, sabemos que Nicaragua es un país tranquilo. Más que una seguridad es una guía, se siente uno con mucho placer, no siente que es la seguridad, siente que son personas que están dando una demostración de lo que es educación, de lo que es organización, y lo felicito a sus superiores y a todas las personas que tengan que ver con esto de cualquier manera. Música La policía nacional ejecutó el plan de protección, brindando seguridad en hoteles e instalaciones deportivas, regulación operativa y seguridad vial de las delegaciones visitante y fanaticada nicaragüense. La verdad es que nos sorprendió al principio, no esperábamos eso y nos hemos sentido bastante seguras y confiadas que vamos a llegar a tiempo a nuestros partidos e irnos seguras para nuestro hotel de regreso. Muy bien, de verdad que íbamos a entrenos, iba la seguridad acompañándonos, igual aquí en los partidos, de verdad que súper bien. Hasta el momento nos han tratado muy bien, lo que es la policía, bien custodiado el hotel y todo eso, y bastante aquí en Coliseo. Observamos que fuera de nuestro recinto deportivo, la policía siempre está pendiente, siempre están tomando anotaciones de a qué hora salen los atletas, a qué hora regresan, cuando salen en los transportes, cuánto salen, cuánto regresan, están pendientes de que ninguno se nos pierda. Y eso nos alegra mucho, pues, siendo Nicaragua el país más seguro de Centroamérica, sabemos que podemos disfrutar de la libertad que el deporte nos proporciona. Para nosotros todo ha estado muy bien, pero a la policía podría decir que es de lo mejor, de las más organizadas, nos han brindado un servicio 24-7, la asistencia en cada bus, en cada recorrido ha sido espectacular. Managua para nosotros es una ciudad muy segura. Atletas, cuerpos técnicos, jefes de misiones de las delegaciones centroamericanas y el pueblo de Nicaragua, reconocieron la efectiva y acertada seguridad que se vivió en la competencia deportiva. Realmente Nicaragua ha hecho un esfuerzo enorme, no solamente en infraestructura, sino en todas las atenciones que ha tenido. Nuestros atletas se sienten muy complacidos, se sienten muy contentos con todos los servicios que han dado. La seguridad ha sido muy buena, extrema, y han sido unos anfitriones maravillosos. No esperábamos menos. Nosotros los ticos, aquí como hermanos centroamericanos y hermanos de frontera, de verdad que muy complacidos por el trabajo de todas las personas y especialmente también a las autoridades de la Policía Nacional, donde nos hemos sentido muy seguros, además de que en Centroamérica Nicaragua es el país con los mejores índices, digamos así, de seguridad, y también, además de eso, unido a un excelente dispositivo policial para el acompañamiento a las competencias, a los entrenamientos, desde la frontera, desde el procedimiento en las fronteras. No tienen absolutamente nada que envidiarle a ningún otro torneo, porque han tenido la logística y la infraestructura del primer mundo. Es impresionante, la pista, el trato, la organización, se han pasado. Yo creo que nota 150 si se pudiera. Todo este trabajo de equipo, el trabajo con inteligencia policial, el trabajo con la regulación operativa, ha sido extraordinario. Nos sentimos satisfechos y comprometidos. Entrega, dedicación, responsabilidad y disciplina fueron los componentes indispensables que cada oficial de policía asumó para que esta fiesta deportiva se convirtiera en un referente para nuestra región.